Yo trabajo aquí en la taberna, en la taberna de la muralla y en la cervecera. A ver, toca algo. ¿Toca algo ahí para él? Oye, este tema le hice. Esta es la señora, el Miguelito, el compañero de... Estaba hablando con nosotros ayer. Oh, sí, mucho gusto, Samuel. ¿Y es un buen negocio? Bueno, entretenimiento más bien. Para mí, entretenimiento. No que sea un buen negocio, sino entretenimiento. Oye, ¿tú también? Sabroso. Roberto, mira. Quiero sentir que tu boca choque con la mía. Yo llevo aquí viviendo 30 años, volumen. Wow. Desde el 84. ¿Y es la primera vez que vienes a Cuba? Primera vez, sí. No, mi hermano es que... Así que aquí muy bien me siento yo. Al ato. Porque a todos nos gusta la música cubana y somos cubanos y nos gusta el son, la música tradicional. Y por eso es que estamos juntos. No, 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 no. Sé que esquiva mi mirada y es por cobardía. Por temor que tus deseos te hagan responder. Porque yo sé que me observas día tras día. Y eso te tienes confusa y no sabes qué hacer. ¡Suscríbete! 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 Reisble! ¡Suscríbete! ¡Nice hermano! ¿Ten un Linga? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!